Muy santiagueño, espero que les guste. Yo cuando los mire, sale el tema. Sentado a vacunar, a robo a la hora de la siesta, lloraba, lloraba el niño, haciendo con el dedo, haciendo con el dedo índice un pocito en la tierra. Las lágrimas, las lágrimas le dejaban manchas de cancha en el rostro mugriento. ¿Qué te pasa Chichilo? Le pregunté. Continuó, llorando con insistencia de moscardón, mientras el dedo daba ahora con una raíz. ¿Qué? ¿Te han pegado? ¡No! Repuso soltando la lengua. ¿Y por qué lloras? Y perdió la plata que me dio mi mamá para que compre azúcar. Dijo con voz oscilante mezclada de burbujas de saliva que crecían y reventaban entre sus labios. Al escucharse, recordó el motivo de su desconsuelo y el llanto se tornó más vivo y agudo. Y me ha dicho que si volvía a perder la plata me iba a queder el hielo. Agregó, siempre con tropezones en el aire. Bueno, callate, callate hombre, yo te lo voy a conseguir, le aseguré. ¡Ah! Dijo levantando la cabeza y mirándome con una esperanza que le desbordaba por sus grandes ojos negros y mojados. Quiero volver a aquel tiempo como quien mira hacia adentro. Quiero volver a aquel tiempo como quien mira hacia adentro. A aquel tiempo de mi infancia de soles y de recuerdo. A aquel tiempo de mi infancia de soles y de recuerdo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué linda vida! Volver a andar a la distancia. Caminar las calles viejas, sentir su nueva tragancia. El viejo tren de mi pueblo era esperanza que andaba. El viejo tren de mi pueblo era esperanza que andaba. Yo era un mito de mi gente, un mito que se quemaba. Como bracita en el fuego, como cigarrito en chala. Y de soles y de lunas solito me fui criando. Y de soles y de lunas solito me fui criando. Entre medio los cantores florecidos dentro del alma. Primaveras que llegaban en capullo y flores manja. Un mechón de pelos desteñidos y duros partían de su frente y se detenían en el aire. Formando una visera con cepillo. Por eso, por eso le decían chichilo. Porque tenía el pelo como rumbre nuevo. Mezcla de negro, rubio y colorado. Como las chichis, esas hormigas que en busca de azúcar invaden las gavetas dejadas al descuido. Espérame, ya vengo. Se quedó cabeceando de costado con una respiración aún no normalizada. Un aliento de horno se levantaba de la tierra en lenguas viboreantes que se trepaban por las piernas. El sol, el sol partía la cabeza y resquebrajaba en hexágonos encogidos el piso de las represas resecas. En un vinal, en un vinal colgaba como un enjambre de avispas un nido de catas. Que hería, grito pelado, el silencio caliente. Me deslizé en la habitación de mis padres, aprovechando su sueño. Llené de azúcar mis bolsillos y escudándome en un fuerte ronquido de mi padre, cerré la puerta. Crucé, crucé corriendo un pedazo de pampa con las cargas de azúcar que bailaban como alforjas. Gigi me vio llegar con los ojos ávidos y anhelantes. Sacó la servilleta manchada de aureolas de mate y la extendió en el suelo.